Un total de 16.000 euros destinará este año el Ayuntamiento a deportistas profesionales que destaquen en cualquier modalidad, como ya hizo el pasado ejercicio. Las becas pretenden ayudar a deportistas locales reconociendo sus éxitos y en este sentido recibieron anteriormente este apoyo la atleta Natalia Fischer, la regatista Ana Moncada y la jugadora de pádel María del Carmen Villalba. El equipo de gobierno en el Ayuntamiento recuerda que en materia deportiva se continúa haciendo un esfuerzo en varias vertientes, tanto en la colaboración con entidades deportivas como en la creación de equipamientos para la práctica de diferentes disciplinas, como ha sido el recinto ferial y deportivo, el estadio de atletismo y su campo de fútbol y 30 pistas polideportivas instaladas en diferentes variadas de la ciudad.